¿Cuál es el resultado de la eliminación? La mentalidad determina al final hasta dónde puedes llegar y tenemos pocos días para salir de este agujero en el que nos hemos metido hoy. Nuestra prioridad es el campeonato doméstico en el que también lo estábamos pasando mal, el otro día conseguimos ganar y salimos del descenso y tenemos unas finales que nos llegan desde el próximo domingo contra Universidad Católica y trataremos de llegar en las mejores condiciones posibles. Son jugadores que llevan tiempo pasándolo mal y la convicción está en que van a dar ese paso adelante y estaremos para ayudarles lo máximo posible, haciéndonos también nosotros cargo. Bueno, no es igual. Sí, como bien comenta el profe, esta es una derrota dura, pero como grupo lo primero que hicimos fue conversar las cosas, después intentar que esta derrota dura no nos afecte para lo que viene en el campeonato nacional, que la recta final va a ser durísima, pero tenemos que seguir trabajando, mejorando muchos aspectos con respecto al partido de hoy. Y nada, como reciente comentaba, que no nos afecte y seguir hacia adelante sin bajar la mira y el campeonato. Buenas, acá Rodigo Corno para Cancha Abierta. Quería consultarte, ¿qué rescatás de este huachipato a pesar del resultado, lo que dio allá en condiciones locales, ahora acá en Buenos Aires? Y nuevamente, ¿cómo se trabaja esto? Como para seguir adelante, recién nombraste que saliste, que el equipo está peleando por salir del descenso, que a ese objetivo, ¿no? Como para volver a ser el huachipato que fue el año pasado, ¿no? Bueno, al final, comparaciones, aquello y 12 jugadores en el estado del año pasado, ¿no? Que es lo fácil, ¿no? Echar la mira atrás. Pero lo que nos importa es el presente, y el presente te dice que ha sido una eliminatoria, una llave compleja de los inicios, sí que es cierto que en la ida, aunque no jugamos en nuestra cancha, fue un poquito más parejo, quizá cae un poco demasiado de su lado con ese 2-0, podría haber sido un 1-0 incluso empate con alguna ocasión que tuvimos, pero bueno, en este partido no hemos estado metidos más allá de esos 10 primeros minutos, ¿no? Gracias a esos 2 acercamientos que hemos tenido en esos 10 primeros minutos. Respecto a cómo abordaremos, cómo afrontaremos lo que viene, lo que he dicho antes, ¿no? Es cuestión de mentalidad, cuestión de unirnos, cuestión de hacernos cargo todo de lo que estamos pasando, no es una cosa nueva, más allá del torneo internacional, sí que ha dado alegrías este año, pero, pues bueno, se estaba complicando desde el inicio del campeonato doméstico, y ahora queremos mirar hacia adelante, centrarnos en Copa Chile y en el campeonato nacional, y con confianza, y nos toca vivir esto, todo pasa por algo y aprender de ello. Muchas gracias. Igor, Leandro, buenas noches para los dos, los saluda Jeremia Rocha para el medio deportivo 11 contra 11, primero la pregunta va para vos, Igor, y después para Leandro. Quería consultarte qué factores pensás que le faltó al equipo, ¿no?, para poder ganar esta serie y pasar, porque, como bien dijo el colega, en la fase de grupo de la Libertadores hicieron un buen papel, eliminando y ganándole a estudiantes de Garemio, y para Leandro, si pensás que la competencia del fútbol chileno está un poco baja en relación a la Argentina o a la brasileña también, muchas gracias. Bueno, sí, son competiciones diferentes, ¿no?, por mucho que son fase de grupos y no están en la llave en los partidos, ¿no?, ya que el equipo jugó el Libertadores y luego entró en Uruguay, pues conseguir ese pase a octavos, son competiciones diferentes y, bueno, puntualmente se han hecho buenos partidos, y la verdad que aquí no hemos estado a la altura, no hemos estado a la altura por diferentes motivos, porque cuando tienes un resultado tan abultado no podemos hablar de dos o tres cosas, obviamente nos ha faltado contundencia, obviamente la jerarquía del rival nos ha superado, y eso genera al final que te vayas con tantos goles encajados, ¿no? Podríamos seguir hablando de más cosas desde la humildad, pero lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el trabajo y estar convencidos de que estos son cosas que, si las orientamos bien, nos tienen que guiar a hacer lo que queremos, ¿no?, que es estar en una posición más cómoda en el campeonato local. Buenas noches, con respecto a la pregunta que me hiciste, la diferencia entre la Liga, nosotros demostramos que en su momento pudimos equipararla de gran manera a la supuesta diferencia entre la Liga, que si el fútbol argentino y el fútbol brasileño tienen un poquito más de intensidad, pero creo que demostramos en la Copa, en la fase de grupo y en la llave interior de Copa que el fútbol argentino también puede competir, si bien hoy no fue el caso, pero nos vamos con la sensación de que si se trabaja podemos estar a la altura de grandes cosas.